Se terminó el juego a la Juela 1, Zapriza 1 En el marcador final Toyota Juan Felipe Por Repretel Gracias Pelo, bueno por aquí está Indolente Walter Centeno Por ahí llega a conversar con los jugadores Víctor se llega a llevar A los jugadores del Zapriza Aquí no ha pasado nada Víctor llega, pero Víctor que gran gol y que gran resultado para el Zapriza No, no, un gran resultado no Porque debemos haber ganado Pero bueno, tranquilos, agradecidos con Dios también por el empate Y bueno, quedó un partido Es una jugada ya muy táctica, no Víctor, en ustedes Es una bendición de Dios, la verdad es que Por dicha nosotros Tratamos de aprovechar de los buenos jugadores que tenemos Gracias Víctor Cordero, Juan Ulloa Gracias Pablo Salazar, que veras que pasó en esa última jugada ¿Cuál? La jugada del gol de Víctor Cordero No, lo ganaron en bola muerta, son errores que Que no se pueden cometer en esas instancias Tienen que sostener ahí el cuadro ¿Cómo se les fue? Llegamos a la ventaja de un gol, teníamos que cuidarla Y lastimosamente en una jugada de bola muerta nos empatan Pero no, no, el equipo creo que está bien Y vamos a ir allá con todo Gracias Pablo, adelante Felipe Aquí está Gabriel Vadilla Bueno Gabriel, un partido muy reñido, muy disputado Y lo parejo del marcador refleja lo que se dio en el partido Sí, 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 nosotros vinimos 100% a jugar fútbol Y bueno, ahí está la recompensa del fútbol Pudimos empatar La idea no era perder y el equipo tiene mucha confianza Ahora tienen que ir a nuestro campo a ver qué pasa, si yo lo permito ¿Un empate para cerrar en casa es lo que buscaban? Buscamos ganar, sacar un resultado positivo y bueno, lo sacamos O sea, no perder siempre es importante Y ahora tenemos la oportunidad de cerrar nuestro campo Pero bueno, va a ser más duro que ahora Gracias a Gabriel Vadilla, Juan Gracias Felipe, aquí está Cristian Oviedo Queremos sacar el resultado hoy Cristian, ¿qué pasó en esa última jugada? ¿Quién era el encargado de marcar a Víctor Cordero? No, no, aquí no voy a decir quién es Pero sabemos que vamos a ir a sacar el resultado hoy Obviamente duele empatar así Sí, sí duele, sí duele, pero estamos vivos Estamos vivos, este equipo juega mejor de visita Así que esperemos ir a sacar el resultado hoy ¿Considera injusto el empate? Injusto Injusto por las opciones que tuvo a la Juanense el manejo Sí, claro que sí, manejamos todo el partido Dimos un desgaste físico increíble Estamos vivos, este equipo está vivo Y esperemos sacar el resultado hoy Estas son las palabras de Cristian Oviedo, Felipe Por aquí está José Francisco Porras también Que se saluda con Víctor Cordero Bueno, José, qué buen resultado, ¿no? Este para el Zapriza y ahora cerrar la serie en casa Bueno, no, faltan todavía 45 minutos Perdón, 90 minutos y es difícil Es difícil contra un gran rival como es Liga Deportiva La Juelense ¿El partido se dio más o menos como ustedes lo tenían planificado? Sí, sí, estos partidos no es una sorpresa para nadie Son partidos cerrados, difíciles de manejar Y por ahí la bola muerta nos ayudó en este caso ¿El remate complicado ese de Carlos Hernández? Sí, la verdad que el remate complicado Pero lo que me perjudicó fue que el pie derecho resbaló Y pierdo posición desde el cuerpo No pude ponerle... Hacer un principio técnico del arquero Meter detrás del balón el cuerpo completamente Y me resbalé y no pude llegarle completamente Gracias a José Francisco Porras Juan Ulloa, no sé si usted tiene otra información Ya por acá los jugadores de La Juelense Han ingresado al camerino Felipe, adelante Bien, por aquí está todavía Andrés Núñez Vamos a tener las impresiones también Del defensor del Deportivo Zapriza Pues que también aquí está dando sus declaraciones A lo largo de lo que fue este partido De cara a lo que viene con el esfuerzo físico Andrés, un tremendo esfuerzo Un esfuerzo físico, pero no solo de nosotros También del equipo de La Juelense Y bueno, demostramos que durante los 90 minutos El equipo no de Cade Da todo por la camiseta Y una vez más en los últimos minutos Logramos empatar y sacar un buen resultado Un partido muy táctico ahora también Andrés Jugado por el parte del Zapriza de cara a lo que viene Se demuestran muchas cosas En un partido, en un clásico, en una final Máxime con Alajuela Y sabemos que iba a ser un partido muy táctico Y bueno, sacamos un buen resultado Gracias Andrés Núñez, defensor del cuadro morado Con estas impresiones Con estas impresiones vamos a ir con usted Hernán también a repasar un poco lo que se ha dado en el cierre del partido Especialmente Felipe, la jugada que anotábamos aquí al final Prácticamente del partido, Pilo Y amigos telespectadores La combinación, la jugada de pared Ya la vamos a ver corriendo Aquí está Cristian, Alan De una vez perfila Este ángulo no nos da Un margen para observar Si el movimiento que le comenten es una falta Y estaba en la línea el árbitro ¿Cómo lo ves? No No, aquí de este ángulo no De este ángulo no, no hay nada Vámonos, como no hay napis Vámonos a un cortecín y ya volvemos Vámonos a un cortecín y ya volvemos Vámonos a un cortecín y ya volvemos ¡Gracias!